El Tribunal Supremo Electoral ha expresado su preocupación debido a que aún no ha recibido una respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el proyecto de ley para superar las elecciones primarias. Asimismo, ha alertado que el TSE debe convocar a los comicios el próximo 17 de agosto, aunque se espera que la Asamblea pueda aprobar la norma antes de ese plazo. Ayer la comisión encargada aprobó dicho proyecto. Ahora tiene que pasar justamente al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero, por su parte, Evo Morales acepta elecciones primarias abiertas y desafía a Luis Arce a someterse a elecciones internas para superar la crisis y encaminar la estabilidad económica. Por encima, la crisis económica, sabemos, la crisis política, salvando la crisis democrática. Eso pasa, eso pasa por las primarias, por aquella elección el próximo año. La semana pasada el presidente dijo sobre la pregunta, ¿se va a ser candidato o no? No rechaza, tampoco se excusa, ya aceptó, va a ser candidato. Felicitamos su derecho. Pero los primeros meses de este año nos mandaron mensajes. Él acepta primarias abiertas. Pero ahora, viendo la situación económica, la situación democrática, yo acepto al lucho primarias abiertas. Todo para salvar Bolivia. Desafío. Completamos. Y el pueblo decida, no, y vamos a las elecciones nacionales el próximo año. Será el nuevo gobierno que garantice soluciones a la grave situación económica. Si pierdo, pierdo, pues. Esa democracia interna. Fueron afectados. Los diez partidos se unen contra mil. No tengo ningún problema. Es para dar salidas democráticas.